Vea este miércoles a las 8 de la noche la entrevista con la saliente ministra de Ciencia y Tecnología Mabel Torres. Para nosotros es un placer que esta serie de entrevistas las iniciemos con la doctora Mabel Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y por qué no reconocer este trabajo tan bonito que están haciendo desde la universidad y sobre todo en un estudio tan bello que tienen para comunicar ciencia, para comunicar el quehacer. Mabel Torres